Claro tío, únete a mi A ver, que bici me pillo Esta Esta O la verde, o la roja O la azul La verde, verde esperanza O la BMX Verde esperanza Cogete la BMX que es mejor Si, esta es que me la pillo cabrón Con cual se Se ponía uno, te se tumbaba la De la bici ¿Qué? Que con cual Chaval Que es invisible Bueno Bueno, esto es el Shell Tour de Francia Tú Vamos Ya he salido Mira, mira, mira El último explota, eh El último explota Vamos Como he puesto en cabeza Va primero Kalil Voy que le sigue Pegadito a la espaldita Ajá Mira 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 como Dani y Pepi Va todo follado Vamos Ya le migui Ya le migui Yo voy por la Voy la por la Yo voy por la Ojo Ojo Como me han adelantado Como me han adelantado Se están pegando aquí Se están pegando aquí Se estáis pegando aquí Intento pillar el rebufo Primerito 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 Vamos Corre coño Corre coño Ostras Ostras Que me sale Como he puesto Que me salta el punto No 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 Último 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 Voy a morir El alicepicio va último Voy a morir No Voy a morir Ya no voy último Ya no voy último Dani me cago en ti Dani Dani yo me cago en ti Tío Te me cruzaste Tío ¿Qué te ha pasado tío? Han muerto tío Te me has matado Tú Me mataste tú ¿Qué dices tío? No ¿Qué dices? No Que te lo digo Impacto Impacto ¿Quién me ha matado? Ay Vamos Cuartiti Cuartiti Vas a avanzar Los primeros ¿Qué pasa? Voy a caer es hacke Último Tú No En la play 3 En la play 4 No se puede Todavía Vamos Chaval Veo todo el edificio Como en el GTA En el primer GTA Tío ¿En serio? ¿Cómo que como en el primer GTA? En serio No me la ha quedado Tú verás Como en Minecraft Oye Voy a explotar Voy a explotar Que es impacto Uy ¿Qué me sal... Me he salvado tío Me estoy salvando Todo el rato Chaval Te veo Dentro de la carretilla Hola 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 tío Hola chaval Hola Hola ¿Cómo voy a morir? Impacto A tomar golpudo Tercero 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 Tercero